¡Oh! Veo más allá como un viaje al tiempo se mueve y nunca vuelve atrás Veo más allá los que una vez vinieron, los nuevos los que ya no están Si es un sueño nuevo Hay un despertar Veo más allá Hay colores nuevos Buenas vidas se vendrán Veo más allá Siento aromas nuevos Luces llegan y se van Si es un sueño nuevo Hay un despertar Solo sé que hay alguien Que nos quiera abrazar Una inmensidad Nos viene a buscar Esta inmensidad Que nos trajo hasta acá Y si hay algo que nos apasiona Aquí en Somoseco Es la música ¿Cómo nos apasiona la música? Sobre todo lo de acá de Rosario Sobre todo la de los artistas Emergentes que si bien hace muchos años Que están tocando Siempre lanzan nuevo material Y siempre están refrescándose Hoy vamos a hablar del nuevo disco El primer álbum, mejor dicho Justo a tiempo De Virtuales Y está aquí con nosotros Bruno Almada Que es su vocalista ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá Bruno Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias a vosotros Contame un poco Están un poco de estreno con el disco Porque hace muchos años Que vienen tocando Contame un poco De qué va esta aventura musical Mirá Virtuales Nació netamente en la pandemia Por eso el nombre De ahí viene Virtuales Somos hermanos que tocamos toda la vida Y amigos que tocamos juntos En distintas formaciones Pero siempre juntos Y bueno Ese momento de encierro De pasar la media bajón Para nosotros fue La creación de este grupo Que por añadidura Trae estas seis primeras canciones Del disco Se damos justo a tiempo Que bueno Llegó un proceso largo Pero hace poquito menos de un mes Ya salió Y está en todas las plataformas Ahí vamos ¿Cómo podés definir vos El género que explora? Porque hay cierta mixtura Hay ciertas reminiscencias A varios géneros ¿Cómo podrías vos definirlo? Caprichosamente Obviamente Sí, somos una ensalada De distintos estilos Porque bueno Cada uno Acarrea gustos Y bandas preferidas Y estamos muy marcados No solo por la música global Sino sobre todo por la local Acá en Rosario Hay un montón de bandas Importantes de recorrido Creo que dimos un gran aporte Al contenido En lo que es música Y arte del país Entonces estamos un poco Trazados de distintas corrientes Hacemos un rock pop Si se quiere tradicional Bastante actualizado Que se podría encajar En el género de rock nacional Pero me gusta decir Más rock local Creo que Rosario Tiene un sello propio Y Virtuales Tiene ese sello rosarino 100% Ahora ¿Cuál es la particularidad Que vos notás Que ustedes como grupo Notan En cuanto a la música Al rock que se hace acá en Rosario En relación Al rock argentino En otras ciudades Sobre todo el rock Por ahí Más hegemónico De alguna forma Mirá Creo que Rosario Es una ciudad Con muchos talentos Con mucho arte En el lomo Entonces eso hace Que haya una competitividad sana Porque Verás que cada Dos, tres cuadras Hay un muchacho Que toca la guitarra Otro la batería Alguien que pinta O sea Estamos trazados por el arte Y en ese Querer hacer las cosas bien Y querer mostrar Lo que uno hace De la manera más digna Más prolija Creo que se gesta Algo Algo raro Algo extraño Que es Salir con mucho Profesionalismo Salir con mucho Empuje Y de una Manera 100% competitiva Entonces te hace Pararte en un escenario En el cual No querés pasar vergüenza Querés que las cosas Salgan bien Y creo que el Músico rosarino Cuando Cuando sale De la ciudad O a Buenos Aires No sé si está más Preparado que el resto Pero sí creo que está Más fogeado Que está más empujado Por esta ciudad Hace un ratito Hablabas con un artista Y le preguntabas Hablaban Y le preguntabas Qué sentía Bueno Por algo Todos los músicos Vienen a Los músicos Artistas en general Usan a Rosario Como su lanzamiento De fuego Como su aprobación Y bueno Creo que eso Te talla De una manera distinta Al resto De otras localidades Por lo menos Es mi opinión Viste Creo que va por ese lado Vos sabés que inclusive Hasta el mismísimo Sandro Por ejemplo Que a J. Lorente Fue el primer hombre Que creyó en él Siempre empezaba Su gira acá Arrancaba acá Y después se lanzaba En Buenos Aires Y todo lo demás Moría Casano Una vez incluso dijo Que antes de lanzar La temporada En Buenos Aires O en Mar del Plata En otro lugar Arrancaban acá en Rosario Con un par de funciones Y hablando de toda esta cuestión Del vivo Se me ocurre preguntarles ¿Cuándo van a tocar? ¿Tienen pensado alguna fecha? ¿Están pergeñando algo por ahí? Mirá, sí Ya sobre el año pasado Tocamos en un par de oportunidades Algunos eventos privados Que felizmente nos contrataron Bueno, también aparte De hacer nuestros temas Hacemos algún otro cover Después tocamos En el bar Bohemia Sobre el fin de año Hace poquito Tocamos en el planetario En Rosario Silo Abierto Que hace un encuentro Y ahora estamos Muy cerquita De cerrar fecha En el City Rock Ahí en el casino Y en Bohemia Que hace este bar Por calle Pellegrini Que es un espacio cultural Que le da mucha bolilla Al artista local Así que estamos ahí Fines de mayo, junio Tenemos fecha seguro ¿Qué conexiones emocionales? Quiero oír Ya quiero oír Ya quiero estar ahí Porque se siente mucho La potencia En el audio Cuando uno escucha los temas Ahora ¿Qué conexiones O qué fibras sensibles Toca la música de ustedes A través de las letras? Mirá Este primer disco Que se llama Justo a tiempo Está completamente Atravesado por la pandemia Si bien el disco No habla 100% De valorar el tiempo Ni está encasillado Totalmente En esa temática Si tratamos De hacer música optimista Que las letras Transmitan buena onda Energía Y que bueno Que aprovechemos Cada momento Que es único Y repetible Que eso creo Que nos dejó La pandemia Entender que bueno Que esto que estamos Haciendo ahora Es algo que Lo podemos repetir Miles de veces Pero este momento Ahora es único Irrepetible Y las canciones Nuestras tratan De ir por esos lados Así es Así es Y es un verdadero lujo Que eso suceda también Que la música Nos salga un poco De la vida Sí, sí Totalmente Sí, totalmente Vamos a tocar un poco Bruno Cómo no Vamos a tocar un poco Antes Recordame rápidamente Quienes son los integrantes Virtuales Que quiero que los mencionemos Sí, cómo no Pablo Almada En batería Ariel Almada En guitarra Gonzalo Villa En guitarra y coros Y vos Cantamos bien Gonzalo Leandro Areces En bajo Bruno Almada Vos Ahí vamos Y ahora vamos a escuchar Algo de Bruno Almada Haciendo la música virtual Muchas gracias Bruno Gracias a vos Lucas Por el espacio Y la amabilidad Vos y todo tu equipo Un lujo Un lujo Sobre todo lo que vamos a escuchar ahora En la voz de Bruno De Virtuales No miramos a los costados Todo se cae a pedazos ¿A quién le estamos ganando? En un suspiro Y sin pensarlo Vamos quemando Lo más sagrado Miremos No es un momento Atesoremos el tiempo Disfrutemos de lo construido Detengamos el tiempo Mi amor Explotemos todos los sentidos Bailemos Brindemos Disfrutemos de lo construido Detengamos el tiempo Detengamos el tiempo Mi amor Explotemos todos los sentidos Bailemos Brindemos Solo los dos Solo los dos Solo los dos Solo los dos ¡Gracias!